¿Cuáles son las tendencias de seguridad que están surgiendo? La número dos es, conociendo cuál va a ser la situación de riesgo, puedo entender que no tengo que ejecutar todos los esfuerzos, los misiles, las herramientas y sobre todo la carretera. Y la número tres es, bueno, como que sea de más, conocer un poco qué es lo que hay en la seguridad, sea cual sea su rol dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Para qué sigue, por favor? Vamos a tener una agenda bastante corta, ¿no? Porque tampoco quiero cansarlos en mucho speech. La OTAN, en su capítulo cinco, ha hecho referencia a algo que, seguramente, ustedes de alguna u otra manera han vivido. El México sucedió hace tres semanas, justamente, Lázaro, su organización es anticriminaal, mandó un ataque hacia la banca mexicana para partir de ahí desplegar un ataque en consecuencia contra otras naciones. Esto tiene referencia por una y sencilla razón. Hoy en día, el tema del ataque cibernético se puede considerar, justamente, como una amenaza real. No, 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 básicamente, era un ataque que se le salva una contra ofensiva. En este caso, se considera que, igual que es un ataque armamentista, también un ataque de, eh, ciberataque, por hecho, con algún tipo de herramienta de seguridad. ¿Por qué tiene referencia? Porque, generalmente, ustedes lo saben, un país no va a decir, voy a hacer un ataque y voy a crear mejor expuesto a que fui yo el denominador de este ataque. Entonces, lo que hacen, generalmente, es buscar lugares que sean vulnerables, que no estén necesariamente en este país, para desplegar ese ataque desde un punto que no sea reconocido como el país origen de ese ataque. Entonces, ¿por qué es relevante para nosotros como organizaciones? Primero, porque nosotros podemos ser objeto de una contra ofensiva a nosotros que no tenemos las defensas de un país. ¿De acuerdo? Segundo, este tipo de amenazas quiere decir que nosotros, si no estamos bien enterrados en este tipo de situaciones, no vamos a ser los que siempre viven protegidos para poder resolver este tema en particular. Y tercero, necesitamos tener las herramientas adecuadas que me ayuden a prevenir situaciones de riesgo, donde nosotros nos quedamos expuestos, no como un ataque que viene de afuera, sino como los originadores de un ataque. Generalmente, siempre pensamos que el ataque viene de afuera, pero muchas veces el ataque también viene de adentro, y ese es el tema en particular. Sigamos a la siguiente prevención, en este caso, la generación del milenio en las máquinas. Este tema es particular, de hecho, yo veo a varios milenios contemporáneos de vivo, el mundo ya no, yo creo ya 45 años. Entonces, pero, creo que esto es algo que a veces traemos de vista, ¿no? Los milenios, en esta ocasión, ya tenemos, muchas más, gracias. En esta ocasión, se llama, el tema de la nueva generación, que como ustedes saben, son text-catings en los bibliotecos, porque en realidad tienen la capacidad de generar innovación, de generar nuevas funciones de hacer negocio, de generar nuevas formas de generar más marketing, de radio, todo lo que tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Pero hay una gran cuestión a ella, asociada directamente a la seguridad, que esta generación nos impone. Esta generación es aquella de, para el 2015, tendría aproximadamente de tantos años, ¿no? Ya ha venido la vuelta de los centenials, ¿no? Pero bueno, entonces, 25% de los que están hoy día en su organización, ya son milenios. Entonces, se supone que para el 2020, va a ser el 5% o el 80%. ¿No? Ahora, vamos a darles unas estadísticas que van a parecer interesantes. ¿Sabían ustedes que el 70% de estos milenios se pueden conectar a redes inalámbricas que no tienen ninguna seguridad? ¿Si ni siquiera importarles de dónde vienen? Entonces, es un poco bastante interesante. ¿35% de estas personas, de estos amigos, gente que está parte de su negocio, utilizan la misma contraseña en una aplicación de negocios como en una aplicación única? ¿No? Esa es otra. ¿Sabían ustedes, además, que más allá del 50% instalan aplicaciones que ni siquiera saben para qué sirven? Bueno, la verdad que a nosotros nos pasa también, ¿no? A mí a veces de repente me aparece una aplicación que dice, ¿Usted está en esta aplicación? ¿Quiere que les llegamos siguiendo? Espérate, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Ahora, imagínense esa fuerza de trabajo dentro de sus organizaciones, ¿no? ¿Esto a qué redunda? Este tipo de fuerza de trabajo, a pesar de que es importante para que nosotros podamos seguir desarrollando nuevas innovaciones dentro de su organización, también representa un riesgo, porque el tipo de aplicaciones, el tipo de movilidad que ellos traen en nuestra organización, incrementa nuestro riesgo de manera, si no digamos logarítmica, casi exponencial. Entonces, hay que tener en cuenta cuestiones que están hoy día muy de boga. Sobre todo, no sé si ustedes van a hablar de GASFIN. GASFIN es una solución, lo que es el acrónico que tiene el Cloud Application Security Broker. Lo que es importante en las soluciones de GASFIN, para tener en cuenta en esta revisión, es que este tipo de aplicaciones lo que hacen es ayudarte a garantizar una comunidad orientada al uso de aplicaciones más allá del dispositivo. ¿De acuerdo? Este tipo de aplicaciones quiere decir, yo creo que ustedes tienen siempre la pregunta, ¿Cómo me garantizo la seguridad? Si mi Google, el 365, el Google, Amazon, los services, etc. ¿Cómo me garantizo? Para mi usuario no puede tener un informe que yo instale. Entonces, sí, es una pregunta recurrente que a ustedes les pasa todo el tiempo. Seguramente si no. Si no tengo el informe, si el teléfono es de tu usuario, si la tarjeta, si estoy en la casa, desde la casa se puede acelerar esa información. ¿Cómo me garantizo la seguridad de estas condiciones cuando sus miles al mando? Las soluciones de GASFIN están justamente pensadas para resolver esta problemática y esta revisión. Entonces, hay muchos en el mercado, en el puesto de un tienda, y en el puesto de un tienda de productos, no vamos a hablar específicamente de estas, pero acérquense con nosotros para que les presentemos el tema de la seguridad. Ahora, vámonos hacia otro, hacia la convergencia y el movimiento de datos. Aquí me voy a hablar de la ley de protección de datos partilares, porque es la 29, 27, 23, ¿no? Sí, están movilizados con ella. De hecho, ya empezaron a haber ciertas preguntas respecto al uso de, o mal uso, digamos, de los datos personales en Perú, ¿no? Bueno, no es ajeno, porque esto será a razón de una cosa que tiene que ver con la ley general, o con la Regulación General de Datos. La protección de datos que se está dando en Europa. En Europa, a partir de 2018, empieza a haber ya multas para aquellas organizaciones que tengan que hacer negocios con la Unión Europea. Y más allá de eso, también recuerda a aquellas organizaciones que tienen dentro de su propia organización, o sea, por ejemplo, en la Unión Europea, usuarios o negocios con gente de la Unión Europea. Ciudadanos de la Unión Europea. Por ejemplo, si ustedes tienen en su organización algún italiano, algún grego, algún español, sueco, inglés, lo que sea, también va a estar regular dentro de esta, dentro de esta manera de seguridad de datos. Entonces, esto es importante porque, generalmente, empieza a haber una moderación de organizaciones que se dan cuenta en términos de seguridad de datos. No solamente en Perú, no solamente en los países salarios como Colombia, Ecuador, México, se empieza a generalizarse este tema asociado con los datos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los ataques que están generándose en cualquier condición, está directamente asociado a lo largo de la información. ¿Cuándo se llamamos en el siguiente? Porque creo que ya casi se sale activo. Muy bien. Entonces, el surgimiento de las amenazas internas. En un caso, el surgimiento está en acuerdos activos. Ya se creen, cuando estamos con nuestras organizaciones de internet, nuestro principal problema fue, así como hicimos MOTRE, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien dijo que puede ser el MOTRE que le pusimos? A nuestro principal reporte de seguridad. ¿A capa 8? ¿No se escucha por ahí? A capa 8, entre fácil, entre la silla y el escritório, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, si ustedes se pueden apreciar, ninguno de nuestros problemas de riesgo de seguridad está directamente asociado a márgenes, no está directamente asociado al usuario. Porque realmente pensamos que el usuario es nuestro apoyo para generar negocios entre las organizaciones de prioridad, es nuestro mayor problema de seguridad. Hoy es mucho más. Hay un graniente entre el usuario, en ahí, que manda información a una red en internet para abordar cualquier cosa que les gusta trabajar en esta casa, hasta el usuario que generalmente recibe un correo, crean que ustedes se reciben un correo y se les cifran la máquina, ¿verdad? Pero siempre aumenten el de siente mediocre y se les cifran la máquina. Y hasta el usuario que tiene todos los permisos, privilegios, tecnología, para justamente poder analizarle estos privilegios. Hay varios casos de este mismo. Reconozco clientes míos. Por favor. Siente cliente. Básicamente, han hecho manos en la organización y que están aliados con la gente de AI. Entonces, ustedes estarán conscientes de esto. De hecho, 75% de los problemas de seguridad, en la parte del insider, de la red interna, están asociados con aquellos administradores de redes, administradores de dominio, administradores de privilegios. Por ejemplo, tenemos un cliente de Colombia en México, que básicamente había una persona interna que tenía acceso a cierta información que podía ser vendida por varios millones de pesos, en este caso, en México. La única manera que podía robarse y hacer mal uso de esta información para este edificio económico, era que alguien le daba en el perímetro de la red de la puerta. Entonces, ahí es que mantuvieron mucha gente, ¿no? Pidieron permisos para que la parte del LP se desactivara, para que la parte del proxy no lo censara, para que el faro no le diera la puerta por donde él estaba sin querer incluir desde ese punto en particular. Y entonces, el robo se vio sin que se tuviera nada más tan veces después. Entonces, este tipo de situaciones cada vez son más comunes. Y eso tiene que ver justamente con un tema de abuso de la información, abuso de la infraestructura y el contribuente con la gente de sistemas que muchas veces nosotros perdemos discapacidad, que es un héroes que tienen bastante mayor acceso. ¿Saben ustedes que el 75% de los usuarios en cualquier red tienen acceso a información más allá de lo que deberían de tener? ¿Saben? Que más del 80% de esa gente que tiene información no tiene acceso, pero deberían tener acceso. Solamente hay información clasificada, solamente para saber de qué se trata. ¿No? Por la mera curiosidad de ver qué es esa información en la que tiene acceso. Es una de estas condiciones que básicamente empiezan a generar un problema que es más difícil de controlar a nivel de entrar con soluciones tradicionales. La que sigue, por favor, de una vez completa, ¿no? Entonces, acabamos de ver nuestra quinta parte de lo que tiene que ver con la convergencia de tecnología y la consolidación de seguridad, ¿no? Se han dado cuenta de que hay algunas fechas que empiezan a ver con numerados de seguridad, cada vez otros fabricantes empiezan a comprar a otros fabricantes, en algunos casos para comprar más clientes, en algunos casos para hacer una prohibida de llegar a tener una solución, y en otros casos simplemente para desaparecer competencia. Bueno. Este es un tema que vamos a ver cada vez más. De hecho, ese es algo que equivocamos. Ahora, las grandes compañías de tecnología y de seguridad empiezan a desaparecer pequeños negocios. ¿Cuántos de ustedes no han comprado soluciones pequeñas para resolver problemas específicos de seguridad? Y que muy probablemente a la larga que necesitan el problema de cobro, de cobro, de cobro 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 de cobro. Ustedes van a ver que será, no sé si será la vuelta, hay más de mil quinientas soluciones de seguridad que cumplen específicamente un problema de seguridad. Y después de eso requieren como tres mil otras soluciones para cumplir los diversos problemas de seguridad. Y esto también es un tema de evolución, porque finalmente queremos resolver cuestiones inmediatas en lugar de cuestiones que vayan saliendo a futuro, que vayan siendo un enamorado de seguridad. Como damos un ejemplo, yo quiero que ustedes sean súper honestos con nosotros, conmigo, con todos los que estamos aquí en la audiencia. ¿Quién de ustedes, por favor, con toda la cargueza porque nos necesitamos, ¿Quién de ustedes ha sido incapaces de resolver el tema del B-Y-O-B? Le levanten la mano, por favor, que se acerque aquí para que no se haga como usted, ¿verdad? Porque creo que nadie de aquí lo ha hecho. Esto es justamente de lo que estamos hablando. Estamos tratando de resolver un problema del B-Y-O-B, porque pensamos que ese era realmente nuestro problema. Pero están de acuerdo conmigo que el problema no es tanto el dispositivo que está llegando a la transición, sino el problema es cómo ese dispositivo está accediendo a la información, está accediendo a los sistemas, está utilizando los recursos tecnológicos respecto a la tecnología. Entonces queremos resolver un problema de esta ayuda que está alrededor del dispositivo, tratando de, ¿no?, proteger el dispositivo lo que hace. Pero eso tiene que ser el dispositivo lo que hace nosotros. Es el mismo problema que vamos a estar viendo constantemente. Buscar soluciones que son puntuales para un problema de negocio, que en realidad es solamente uno de todos los problemas que son realmente holísticos alrededor del negocio. Entonces hay que pensar que el problema no se trata del usuario, se trata necesariamente de dispositivos, sino se trata de cómo el usuario accede a la información y qué tipo de información yo quiero proteger en qué condiciones. En movilidad, en un mundo cerrado dentro de la infraestructura, o en un mundo que está fuera del imperio. Entonces esa estrategia es importante para tener una idea justamente real. Por favor, la que siguen. Ahora, la que siguen, por favor. Digamos, ustedes seguramente ya tienen algún tipo de proyecto de la lube, ¿no? Estoy seguro que algunos ya están usando el 365. Estoy seguro que un día llegó alguien, pensó que financieramente era lo mejor, y preguntó, ¿cómo lo dijimos el 365? Hagamos una estrategia antes y aprobamos el 365. Oye, esperate a comprar un... ¿A cuántos de ustedes pasó eso? De la ventana, de la ventana, de la ventana, por favor. Bueno, es algo súper común. O sea, empezamos resolviendo el problema de infraestructura, mayor retorno de inversión, mejor inversión en la tecnología, de SEO, con todos esos términos de CAPEX y OPEX, que de repente tenían que existir para el 365 de OPEX, porque es más dedicado a la compañía. De repente decimos, ¿qué va a pasar con el tema de la lube? Porque, ¿qué es lo que hacemos con la función de la lube? Primera cosa muy importante, ¿no? La idea de su servicio de la lube implica que nosotros vamos a dejar la seguridad justamente de la infraestructura que provee esa infraestructura de la lube. ¿Están de acuerdo? O sea, dices, bueno, me voy a hablar en IMS, me voy a hablar en parvos, me voy a hablar en antivinos, experimentales, me voy a hablar en impulsos, a aportar presupuestos, ¿no? Pero ya en algún momento, entonces sí debe ser una nueva cuenta que la infraestructura de la lube empieza a ser un proyecto de ataque. De hecho, el año pasado, en el año pasado, se dio cuenta, ese ataque a las lunes que estaban utilizados por los proveedores de la lube, es solamente el primer inicio de lo que va a estar sucediendo. Después, el ataque que hemos identificado, en distintas circunstancias, son a los hyperizers, que son los que sustentan la infraestructura que está en la lube, todo aquello que hace que se debemos que funcione con 375, etc. Entonces va a ser un proyecto bastante interesante, que hay que contactar, entonces hay que ir con los proveedores de seguridad y, precisamente, preguntarles, ¿qué tipo de seguridad ustedes van a proveer para que no puedan realmente seguir en negocio? Ya estamos hablando de continuar el negocio a través de la lube. Sigamos, por favor, en el siguiente. Para que sigan contenta, por favor. Ahora, el ingeniería artificial es así muy breve, ¿no? Casi todo lo que hay hoy día es ingeniería artificial del show. Yo, por ejemplo, la mañana, le dije, voy a la cinta, la mañana fue que no quería darle una ducha, me llegué a una siesta de un par de horas, y le dije así, y con un despertador de dos horas. ¿Hacen ustedes eso constantemente? ¿Los milenios? Sí. Entonces, mi hijo lo escucho que habla, a los oídos de su cuerpo le digo, ¿con quién se habla? Bueno, nosotros estamos hablando de la hepática. Bueno, esto es cada vez más común. ¿Cuál es el problema de seguridad de la hijo? Básicamente, la inteligencia artificial está hecha para mejorar nuestra manera de hacer las cosas, para mejorar nuestra hormona de vida, para darnos mejores opciones en el trabajo, incluso cada vez más se ha incorporado hasta las decisiones dentro de nuestro día a día, ¿no? Eso es un tema muy particular, porque lo que está generando es una cosa que se llama Victara, que seguro que ustedes lo escuchan recurrentemente, pero Victara aplicado al usuario final. Esto significa que yo les estoy dando información de la inteligencia artificial para conocer mis músicos, para conocer qué es lo que hago, para que cuando yo abra la puerta y esté acercándome a donde se esté estacionado en una aeropuera, 30 minutos para llegar a su trabajo. ¿Desha pasado? ¿Desha pasado eso? O, cuando salga de trabajo, 15 minutos para llegar a la colina. ¿Cómo se sabe que tengo una cita de colina? Todo este tipo de información que empieza realmente a ser relevante para el día a día, pero sin embargo, ya estamos identificando que es un vector de ataque muy interesante donde básicamente ahí se va a poder extraer información y comportamientos para una cosa que siempre ha existido en el tema de seguridad y que va a ser cada vez más recurrente para liderar las organizaciones que se llaman Ingeniería Social. ¿De acuerdo? Si los dos comiencen el comportamiento de un usuario, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, sus actividades, esto va a ser hacer un ataque de Ingeniería Social. La que se informó mucho mayor, e incluso se le robás. Bueno, yo como mi caso lo puedo decir claramente sin duda en la boca. Les puedo decir que Ingeniería Social tiene una capacidad económica nunca antes de una economía. Esa economía escala además no tiene las capacidades para emitir prácticamente lo que ellos quieran. Y esto es relevante en el sentido de que la inteligencia artificial, una vez más, se vuelve algo táctico y estratégico al mismo tiempo. ¿Estático por qué? Porque si yo construyo máquinas lo suficientemente inteligentes como para despegar ataques de manera automatizada, puedo dirigir una táctica hacia una campaña de ataques como se han dado últimamente, por lo que pasa con la salud hace un par de semanas, ¿no? ¿Por qué lo decimos? No sé si ustedes han ido a hablar de Cyber Challenge, que es un específico de evento donde universidades, algunas empresas de seguridad viviendo nosotros, Raid, Enforcement, tenemos una especie de campaña en el marco de Death Phone en Las Vegas, que es el director de sanación de seguridad por exigencia año con año. Y lo que hicimos el año pasado básicamente fue construir máquinas, un rack completo que tuvieran la suficiente inteligencia para dos cosas, despegar ataques y lo que crece con los ataques automatizados. Ahora, nosotros la máquina la tenemos un potencial económico bastante fuerte. Lo interesante de esto es que, imagínense, Rachel Orsman, que es el mayor protagonista de seguridad de defensa en Estados Unidos invirtiendo casi un año para poder elaborar una máquina que sea inteligente y pueda desplegar ataques. Ahora, una economía como la persona de Cyber Management, teniendo la capacidad económica inimaginable, una de esas máquinas inteligentes mostrarán desplegadas justamente afuera en internet. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto es importante porque nosotros tenemos que tener defensas que sean lo suficientemente robustas para resolver temas de este tema que deben tener vulnerabilidades a nivel de tiempo real. Entonces, muchos generalistas tengan la capacidad de identificar ataques en tiempo real para priorizar la próxima mínima de una acta de seguridad, ¿verdad? han podido hablar de esta nueva acta que ha orientado a algo de aquí. Entonces, si ustedes se van a tener vacaciones a una de algún lugar a Punta Cana o a Folía, supongan ustedes dónde, ¿no? Están en su hotel, llegan y les dan una llavecita que es de aproximación, que aparte de esa llavecita justamente de salir a cada policía en la puerta, ¿no? Llegan al hotel, se van a dar el siguiente porque tienen un profesor a las 5 de la mañana, sin todavía la gente salir de su relación y qué sucedió en la puerta. Pues esto no es una historia de alguna película, sucedió justamente a principios de esta y no sé si no de verdad, es el ataque, un ataque desplegado contra un hotel para pedir un ransom, ¿no? La única condición era, si ustedes van en el ransom, tú libera a todos y después, pero es de su gente. ¿No? O sea, esta es la escala que vamos a estar viviendo próximamente. no solamente un tema orientado a ataques a radio, ¿no? basados justamente en este tema en particular de ransomware, sino también la capacidad de explotar datos, ¿no? Eso es, más allá de solamente cifrar la información dentro del mismo todo, sino la capacidad de sacar información, cifrar la información y después manuzarles ese tipo de información. Esto lo vamos a saber cada vez más. Entonces, es importante tener soluciones que tengan la capacidad de saber cómo al usuario, y acuérdense de ese que había dicho que era el correo en el cifro de la información, que era el correo Levitic, ¿no? y es el que nosotros tenemos que entender esa capacidad de saber qué hay en ese URL o qué hay en ese TIC para poder prevenir que eso sea la situación de riesgo de este tipo, ¿no? Soluciones más básicas como correo electrónico tenían esa capacidad de hacer juego de radio rapid, o sandbox en tiempo real, y constantemente para poner ataques estados. La que sigue ya es la última la última y nos vamos. Entonces, bueno, no es la primera vez ni va a ser la última vez pensamos que ya hubo veces ya se había acabado con sus vulnerabilidades pero cada vez se encuentran más, ¿verdad? Este es el tema de la norma. ¿Cuántos de ustedes en su época de colegio no han anunciado de mi corazón? Yo me lo voy a... ya la tengo en cuenta que... será que... pero, bueno, en esta situación sucede constantemente en todos los sistemas infraestructurales del mundo, ¿no? de cualquier organización. Usamos herramientas que muchas veces pierden algún tipo de mantenimiento que no se les hace antes de la determinabilidad y que al final del día se quedan ahí instaladas por años, por años y es la verdad que son capaces de ser, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué información qué tipo de herramientas usadas en ambientes generalmente como patricencia KPL, ¿no? o de GNU? Este, muchas veces a lo largo del tiempo se vuelven vulnerables. Veamos, todo lo que tiene que ver en el momento, puede necesitarles unos ejemplos, los chefs del mundo que no van a ir protegidos, pero finalmente se han encontrado vulnerabilidades. Todo este tipo de debate ahora que existe en nuestras organizaciones se vuelve un punto ágil a proteger. ¿Cómo resolvamos este tipo de situaciones? Ustedes creen que necesitamos herramientas muy complicadas con la seguridad de este tipo una musicía que muchas veces nos olvidamos de hacer inventar el software. ¿Verdad? Entonces, los invito a que se acerquen a ver nuestro eh... nuestras predicciones más en detalle para que haya mucha información dentro de este la barca que hay en internet y sea por lo tanto que nos aprueba. que nos aprueba. que nos aprueba. que nos aprueba.